Hola mis amigos, Martita Blog les saluda nuevamente acá en un nuevo lugar. Adivinen dónde es que andamos en este momento, en Alanti City. Para que vengan ustedes a disfrutar aquí con la familia y con los niños. Hay muchos juegos y también hay lo más importante que les encanta a nosotros los adultos. Jugar en las maquinitas. A ver quién de nosotros gana este día. Y buena suerte, que se diviertan. Más información. Más información. Más información. Y ya saben amigos, si les gustó el video, le dan un like y se suscriban. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video.